¿A qué animal le ganaría en una pelea? Ornitorrinco lo hago mierda No, pero el ornitorrinco lo cago a palo Le pongo una patada en la panza, no viene más Un zorro Y el zorro es medio agresivo Depende cómo me levante Porque por ahí si me levanto habilidoso ese día Le pego un roscazo que no se lo diga más Patadita, lo alejo con las patadas En la que se acerca mucho, lo arranco a cagar a trompar Al burro lo hago mierda, no tiene oportunidad El águila facilito En la que viene medio volando, vos lo cazás Le agarrás las alas y la inhabilitás En la que está viniendo, caza una piedra del suelo Ahora, cuando estás llegando, haces un paso atrás Y le haces... ¡Pum! No, no, esto no, gordo, no A un gorila no le gana a nadie, amigo Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso, amigo Mirá lo que es eso, amigo Amigo Che buen culo, eh Amigo, mirá cómo van Chapo y la cobra Gordo, es una locura esto Che, este corre, está corriendo Se cago Mirá, mirá, mirá Y lo espera No, es brutal, es brutal A la vaca le hago mierda A esta lo hago mierda A este lo hago mierda A la gallina la cago a palo A este lo cago a palo Y al cocodrilo lo hago mierda Basta del cuento del cocodrilo Basta No paro de ver videos que los cocodrilos son lentos Boludo, los cago a palo Te lo juro, no tiene chance un cocodrilo contra mí Le puedo pelear con una mano sola al cocodrilo Así te lo digo Todo esto en tierra No, en agua no peleo yo El águila ¿Ves? Amigo, la cago a palo No, la cago a palo Piedrazo ahí No, listo, listo Ahí la cago a palo Se ganó el piste un cocodrilo, me mata ¿Qué? ¿Me va a matar un cocodrilo? ¿Lo cago a palo? Mirá, mirá, mirá el cocodrilo Mirá el cocodrilo Ya está, yo ahí ya lo cago a palo Ahí Mirá Pum La arena para atrás Va, va, así Salga de acá Carajo Esto lo mato Acá es donde ningún hombre humano tiene oportunidad de ganar Es la única especie en la cual no hay oportunidad de ganarle Amigos, no hay oportun No hay chance, chicos No hay oportun Un fierro Hay que tener una escopeta 2 vs 1 No se le gana, chicos 5 vs 1 No se le gana 10 vs 1 Ya tenemos chance Por ahí 10 vs 1 ganamos Pero a 2 vs 3 se lleva Vamos a ponernos en situación Estamos en el campo Nos fuimos con los pibes Somos 10 Y de repente afuera de la casa hay un gorila agresivo con ganas de pelear Hay que salir Pero no se puede cagar ninguno Ahí es donde hay que meter huevo y no se puede cagar ninguno Porque en la que se caga uno Ya 9 vs 1 no es lo mismo Claro, lo pongo a Baldo adelante Y después vamos a trabajar con los demás Tenemos que ir los 10 con ganas de matarlo Porque si no vamos los 10 con ganas de matarlo Nos van a cagar a palo Es así Delfín Acá vamos a un tema ¿En dónde peleamos? Claro, porque en tierra gano yo y en agua gana él Y bueno Si peleamos en el lunapark gano yo En la orilla Yo en el agua no tengo chance En una pelopincho No, en una pelopincho le gano Juego hace pie Hago pie Si hago pie le gano Lo cago a palo, te lo juro Viene el cabezón este Amigo, el cabezón Pa, 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 pa No, lo cago a palo Depende de cómo me levante Lo vamos a dejar Va a la ardilla, la cago a palo Al canguro facilito Canguro facilito No leo otra cosa Canguro facilito, chicos Mirá este fútbol Mirá este fútbol Amigo, lo cago a palo al canguro Lo mato Tengo una gana de pelear ahora Una pelea entre un humano Y un canguro Sería un escenario poco Dale amigo, lo cago a palo Ya que estos dos animales No se encuentran naturalmente En competencia directa En la naturaleza Mirá, no, lo cago a palo El humano Es una especie inteligente Con una capacidad excepcional Para el razonamiento La planificación Y el uso de herramientas Nuestra ventaja radica En nuestra Lo cago a palo Suéltame el perro, chico, Julio Firula Sale de ahí Sale de ahí Vení Plántate, Julio Plántate No, lo cago a palo Plántate, toma Claro, boludo Lo cago a palo Es facilísimo No, facilito Che, acá perdemos Este me cago a palo Este es un amigo Mirá lo que es No, a este no lo bajá Aparte es rápido este, boludo Venenoso Este te pego un colazo No, para que esto es mucho, güey Ahora, a Will Frank Le gana a todos igual Es tremendo No, a este no le ganamos con nada Con una sartén igual le peleo O con un buen fierro Le peleo Dale, gordo Una llave francesa Lo cago a palo Mirá lo que hace Will Frank ¿Ves ir a tu casa? Tirate a dormir una siesta Mirá tu video en YouTube Mirá si está de mal humor el animal Perdió 10 lucas en el casino Sería lo máximo que él me podría dar Me ha quitado una piedra Porque caiga Pero, ¿cómo sabe las medidas Este hijo de puta? Mirá, mirá Porque aparte es verdad Pisa ahí Mirá, mirá Pisa A Mirá Pisó y se despierta Es tremendo, amigo Mirá como la calculó Esta es mi distancia Ahí, coge Ah No, gordo A este no le ganamos Seguridad No, a este no le ganamos ¿Ves cómo coloca la cola? Aparte te acercás Y mirá Y la mueves Pum Y mirá, colazo Mirá, mirá Mirá el colazo que te clava No es un monstruo Es un dragón Es un dragón Boludo, es un dragón Y recordar que ¿Cómo le vamos a ganar un dragón? Seres vivos Que cuando atacan Para comer Y habéis aprendido una cosa, chavales A los animales hay que dejarles Una distancia de seguridad Amigo, realmente no le debe doler nada Mirá lo que son esas escamas, boludo Ahí es patada la boca Al cocodrilo lo cago a palo Acabo de perder el zapato, chavales No, 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 no Mi zapato no, eh Mi zapato no, por favor No, no, no No, no, déjalo aquí Dejale ir el zapato Frank, ¿cuántas guita tenés? Con cinco lucas te compras dos Déjale ir El zapato es mío ¿Qué cómo lo agarra? Está re loco No, a ver No, no, esto nos ca... No, no, este me mata Me mata de una Escorpión, lo hago mierda Es el que más hago mierda Le golpeo Una pisadita y ya está Volvemos acá Tiburón Estamos de acuerdo que yo en el agua No tengo alguna oportunidad Pero ahora Ponerlo en la tierra Vamos a Bursaco A ver quién gana Está bien, en el Atlántico Gana él Todo bien, no pasa nada Ahora, arma un ring en el lunapark En una pelopincho Depende cómo me levante A este lo cago a palo ¿Qué onda con el jabalí? Es buena el jabalí Son rápido y pegan estos, boludo Estos son rápido y pegan No, le gano, le gano Cuando lo veo corriendo así Le pego una patada acá Le gano fácil Pingüino fácil León Yo ya mostré la técnica Para ganar un león Te voy a decir la verdad De 100 ocasiones Me gana 98 Hay 2 en las que le gano Y acá está la explicación Amagás Y cuando el león viene Mirá Vos tenés que tirar el cambio El movimiento Es como Que le mandan rosca ¿Entendés? Pum Entonces viene y le agarrás Y haces así Y cuando vos lo agarrás así Ya no te puede morder Ya no te puede morder Entonces vos lo que tenés que hacer Es lo siguiente Agarrás Y das vueltas Y lo tenés Y ahí ahorcas fuerte Y ahí ahorcas fuerte Fuerte, 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 fuerte A ver La mata león Se llama mata león ¿Por qué? Porque mata leones Ahí agarrás y hacés la mata león Lo voy a poner Me caga palo Ahí estás metiendo una guillotina Burro Disculpame Will Frank Este es facilito Es lento boludo Este se gana fácil No, ves que es lento Mirá Lo cago a palo El alce Es un animal enorme Lo cago a palo No, lo cago a palo Lo cago a palo De 700 kilogramos Mirá como pelea No, vea Ahí esquivo Ahí esquivo Depende como me león El rinoceronte Es inganable No hay oportunidad Por un tema De que ninguna piña Nunca le va a doler A esta A esta la hago mierda A una serpiente La hago mierda Tranquilo Bueno, pero una orca Amigo Una orca Gordo Este no va acá ¿Cómo bajo una orca? Voy a hacer esto Con la orca Te lo voy a decir así Yo peleo en agua Pero dame una guillotina En la que viene Y abre la boca Sac Se la pongo acá Mirá Tengo una chance Al oso panda Lo cago a trompada No tiene oportunidad alguna A este pescado Me lo como Al pulpo Y el pulpo debe ser Gedo igual Creo que depende Como me levante El pulpo Es lo que decimos La concha de tu madre Al tigre El tigre es tan violento Como un león O es más fácil Bienvenidos a un nuevo episodio De batallas de animales Igual no, el tigre es muy rápido Gordo No, el tigre es muy rápido El león es más lento El tigre es más rápido Estamos en la misma chat Al zorro Los cago a palo A este Los cago a palo Y los boludeos Hay que armar un evento Y hacer pelea de animales Por el chango Por el chango Por el chango Gracias por ver el video.